¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad Rionegro, hoy con un personaje muy querido, Luz María López, desde el restaurante El Manantial. Estoy muy contento de tenerte aquí en nuestro programa, cuéntanos, ¿quién es Luz María? Luz María es básicamente una artista, una amante de la música, ejerzo el arte de la niñez, el arte musical, soy guitarrista, soy tiplera, canto, a veces en canto, y también me he desempeñado en otras áreas, estudié Administración Pública, tengo maestría en Educación, soy especialista en Gestión Pública, con énfasis en Gestión Cultural, y especialista en Docencia. Entonces, como pueden ver, me gusta mucho estudiar. ¿Cuál ha sido tu gran momento en la cultura? ¿Cuándo has sentido esos grandes momentos con la cultura? Aquí en Rionegro he tenido grandes momentos, sin duda. Yo estuve en el Conservatorio de Rionegro, como 25 años. Tuvimos la Escuela de Arte de Rionegro en el año de 1991. Desafortunadamente, por falta de apoyo, desapareció. Y el Conservatorio de Rionegro, por la misma causa, falta de apoyo, desapareció en el año 2008. Porque en Rionegro, desafortunadamente, hay una fractura muy severa entre ese Rionegro, que fue cuna de la libertad, de la importancia histórica de Rionegro, en la gesta libertadora, quizás el municipio más importante del país, en donde tenemos que tener en cuenta un elemento que usualmente no es visible, y es que esos guerreros que lucharon por la independencia eran personas ilustradas. O sea, en una mano tenían la pluma y en la otra la espada. Tuve la oportunidad de trabajar a tu lado en el empalme, en el empalme que se realizó de cultura, de la administración anterior, con esta administración, y conocí de primera mano algunos aspectos de tu vida profesional, y me gustaría, me gustaría que nos hablaras cómo te soñarías la cultura en Rionegro. Aquí en Rionegro, siendo un municipio tan importante, en la historia y en la cultura, en las artes, en las letras, en el país, todavía tenemos la Oficina de Cultura como dependencia de Educación. Y esos dos sectores fueron separados para actuar interdisciplinariamente, articuladamente, no como dependencia desde 1997 cuando se creó el Ministerio de Cultura a través de la Ley General de Cultura. ¿Cuál es el reto actual de Rionegro para dar un paso más en la cultura que está al nivel del desarrollo que se ha dado en otros campos? Pues toca es un tema muy álgido porque Rionegro tiene una hipertrofia de desarrollo muy acelerada, que si eso no va parejo con el desarrollo humano, vamos a tener por mucho rato muchas problemáticas sociales que ya tenemos frente a ese tema. O sea, Rionegro necesita, primero, cumplir con la normatividad, porque es que si las normas establecen que la cultura y la educación deben de trabajar articuladamente, no en un sentido de dependencia, habría que empezar por ahí, creando el Instituto Municipal de Cultura y Patrimonio. ¿Qué opinas de algunas voces que no están de acuerdo con esta propuesta, que dicen que la cultura se debe dejar acompañar de las administraciones y seguir como la subsecretaría? ¿Qué opinas? ¿Por qué estas voces esgrimen esta opinión, esta oposición? En mi humilde concepto, ese ha sido el gran problema de Rionegro, que, como en todas partes, la cultura sí se llama, que es la cenicienta. Además de ello, las personas que han conocido ese gran patrimonio cultural y artístico de Rionegro, pues son personas ya de adultos mayores y muchos de ellos ya están muertos y las nuevas generaciones no tienen esos referentes. Necesitamos un eslabón, un eslabón que conecte lo que se hizo antes, que conecte la historia cultural de Rionegro con las nuevas generaciones. Sin duda alguna, porque nadie puede amar lo que no conoce. Si no se conoce esa historia de la que nos deberíamos de sentir muy orgullosos en Rionegro. No hay forma. Ahora, la cultura es un asunto de las comunidades, no es un objeto, es otro de los grandes errores, siempre se mira como algo externo. No, eso está involucrado en el diario y de todas las personas. Tienes la misma sensación que yo tengo de que la cultura está vista como un tema de un grupito de artistas y no está vista como algo integrado a todos los aspectos de la vida. Ese es otro error. Se considera que la gestión de la cultura es la gestión de las artes, cursos, talleres de las artes, eso es solamente un componente. Si se conociera la Ley General de Cultura, ahí vemos cómo llegan las políticas públicas frente a la cultura desde la UNESCO. O sea, la UNESCO define el sector y el que va a ser cultural como eso, todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, además de las artes y las letras. Está el patrimonio material, que se divide en el patrimonio inmueble, que es el patrimonio arquitectónico y el patrimonio mueble, que son las estatuas, que son los archivos históricos que tenemos, uno de los tres más importantes del país aquí en Río Negro. Entonces, no es la cultura la que se debe dejar acompañar de las administraciones, sino que las administraciones se deben dejar acompañar de un instituto de cultura que permita todas sus dependencias y todos sus procesos. Es un deber del Estado, la promoción, el rescate, la difusión y la puesta en valor de los valores culturales. Es un deber. Jalonar, estar en la jugada, frente a fortalecer esos procesos culturales, porque como la palabra se presta para todos, es la cultura de la violencia, la cultura de la movilidad, la cultura, en fin. Entonces, ¿a qué se refiere? Cultus es el origen de la palabra, cultivo, el cultivo, de ahí viene la palabra. Es que, ¿qué es la famosa identidad? El sentido de pertenencia cuando yo me siento ligada a un territorio por algunas razones. Cuando no estoy ligada no tengo sentido de pertenencia. Y no tengo identidad. Por lo tanto, no me importa. ¿Qué suceda ahí en ese entorno? Lo que me interesan son mis asuntos personales. Entonces, ese tejido sociocultural es una cosa muy importante para rescatar en Río Negro, que es una ciudad inmensa donde ya tenemos todas las problemáticas de una ciudad, ¿cierto? Todos somos NNs. Me gustaría más que nos hables de esa luz más personal, el personaje de a pie de la vereda San Luis. ¿Cómo es tu vida en la vereda San Luis? Porque Luz María vive en la vereda San Luis y lleva... ¿Cuántos años llevas allá? 17. 17 años. Y es feliz de su vereda y siempre habla de ellas y sigue todos los procesos que se dan en ella. Mira, la vereda San Luis, yo viví hace como 30 años en Galicia. Para la vereda San Luis no había transporte. Y algún día fui con unos amigos de paseo por allá arriba, porque es en la cima de la montaña. Y me pareció tan hermoso ese paisaje que yo dije algún día voy a vivir aquí. Bueno, y ese día llegó. Es una vereda que si revisamos la historia, Santa Bárbara, ese sector del norte, fue de los primeros conglomerados rurales de Río Negro. Yo soy un amante del patrimonio arquitectónico. Aún hay casas antiguas con el lavadero afuera, el baño afuera. De 120 años, 200. De 200, hasta más. Bueno, y las características culturales de la vereda también son muy interesantes, porque son pocos veraneantes, como llaman los nativos. Y valga la redundancia, la mayoría son nativos. Como se da en el corregimiento sur, que son veranentes, por llamarlos así. Exactamente. O sea, los campesinos han vendido sus tierras y son fincas de recreo. Aquí yo diría que el 70%, por no decir el 80%, son personas nativas de la vereda. O sea, culturalmente hay una identidad, sin duda. María, en este momento de tu vida, estás desarrollando un rol que te tiene con mucha pasión, que te tiene muy apasionada, que me has contado acerca de ese rol varias veces. Cuéntanos en qué estás ahora. Me gané el concurso de asesora en el SENA, de aquí del oriente. Y en este momento hay una coyuntura muy interesante frente a esta política pública de la economía naranja, que se relaciona directamente con el contexto y el tema cultural. en donde desafortunadamente también hay una ruptura entre el ser artista y la economía. O sea, los artistas viven del arte de aplausos, lo cual no es cierto. Sencillamente a veces toca renunciar a tener alta calidad de vida que a todos nos gusta por nuestro amor, por las artes, porque económicamente no es rentable. Esta pregunta es una pregunta de amigo. ¿Te consideras un personaje polémico dentro de Río Negro? Lo que pasa es que cuando se habla con sinceridad, y yo he sido muy directa, eso es parte de mi manera de ser, eso tiene adeptos y por supuesto tiene personas que no les gustan. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías si hoy tú te tuvieras que ir de estas tierras por X o Y motivo, colocando una situación hipotética, y le fueras a dejar un consejo a todos los actores culturales del municipio? ¿Qué consejo les dejarías? Les diría que sigan creyendo en ellos, porque esta sociedad desafortunadamente, como hay tanta falta de apoyo y de solidez frente al oficio del arte y de la cultura, que continúen, que igual eso no importa. Federico Nietzsche decía que, una frase muy concreta, decía, un artista como a mí me gusta, su pan y su arte. O sea, no necesitamos mucho para vivir, siempre y cuando tengamos el tiempo para gozar de la vida. Y eso es lo que permite el arte, justamente, y la creación, y la motivación, y la ilusión vital. Que no sea el dinero la meta, sino una consecuencia. Ha sido un placer para mí que hayas estado en el programa Identidad Río Negro. Siempre será un honor hablar contigo, Luis María, y te considero una gran amiga y una persona que me inspira. Yo opino lo mismo y muchas gracias por invitarme a hablar de mi tema preferido en Río Negro. Gracias por ver el video.